Música Estamos en la zona de Uncai con el alcalde del municipio digital de Vilcabamba el ingeniero Justo Condor y Luque y también gerente de infraestructura ingeniero Justo, inspeccionando personalmente esta habilitación del paso en la zona de Uncai hacia el Valle de San Miguel ¿Cómo está usted ingeniero? Sí, exactamente, estamos precisamente en la bajada de Uncai viendo los trabajos de apertura de lo que es limpieza del derrumbe que como ven, vemos es un promedio de por lo menos casi más de un kilómetro estamos hablando entonces el derrumbe es considerable pero en estos momentos ya tenemos ya aperturado la vía ya tenemos habilitado solamente faltan algunos trabajos como es el lastrado y el mejoramiento de algunos rasantes y también las banquetas y las obras de estabilización respectivas entonces ya viendo y evaluando pues el trabajo a través de la Oficina de Mantenimiento y Defensa Civil y eso tal vez para poder un poquito explicar a la población de que ¿por qué no hemos habilitado en los meses de marzo o abril? entonces prácticamente desde el mes de marzo estamos en una época en un periodo lo que es de emergencia sanitaria como esa actividad tiene bastante costo es como aperturar una nueva vía en ese tramo entonces quiere decir que tiene un costo muy elevadísimo y también trabajos más sofisticados en cuanto a lo que es maquinarias en cuanto a lo que es equipos no teníamos la facilidad para poder hacer requerimientos no teníamos funcionarios no funcionaba nuestra logística no funcionaba lo que es área administrativa entonces ahora recién ya tenemos ya casi casi todas las áreas respectivas funcionando trabajando la área administrativa la área logística también los gerencias de línea y justamente acá me está acompañando el arquitecto Moreano que es gerente de infraestructura y también los otros áreas como Defensa Civil área de mantenimiento entonces eso para poder tal vez informar a la población pero en esos momentos ya tenemos habilitado la paso la vía con fines también de impulsar el intercambio comercial económico entre esas dos cuencas este es prácticamente el punto de paso como decir de entre la cuenca de Vilcabamba y la cuenca de San Miguel entonces para abajo vemos que es el valle de San Miguel ya visualizamos y volteando lo que es alabra yuncay más arriba Guarina está la cuenca de Vilcabamba entonces nuestro área lo que es desarrollo económico estamos planificando reactivar lo que es la parte económica el desarrollo económico ya tiene planes como son los mercados itinerantes entonces eso va a ser una gran ayuda para que nuestros hermanos del valle de San Miguel tengan la posibilidad de poder traer sus productos y comercializar en la cuenca de Vilcabamba lo mismo de la parte alta la parte altoandina y de la cuenca de Vilcabamba nuestros hermanos productores traigan los productos y comercialicen en la cuenca de San Miguel entonces prácticamente impulsar varios mercados itinerantes actualmente ya tenemos el mercado itinerante de lo que es Abaspata estamos pensando aperturar en Ullara y también ya estamos planificando apertura en lo que es en San Miguel para que de esa manera poder inyectar lo que es la parte dinámica económica entre nuestros hermanos Vilcabambinos desde que entramos cuál era nuestro objetivo nuestro objetivo era ponerlo en perfecto funcionamiento esta carretera desde Chuanquire pasando por Esmeralda por Pampa San Miguel llegando a Guarina y hasta Yupanca en perfecto estado de funcionamiento eso quiere decir lastrarlo afirmarlo y también impulsar la construcción de las obras de arte porque en esta vía como es todavía como una carretera nueva faltan muchas infraestructuras lo que son las alcantarillas badenes lo que son pontones puentes en ese entender tenemos ya hace una semana firmamos ya el convenio definitivo para poder transferirnos un puente tipo Bayer es de fabricación portuguesa donada por el Ministerio de Transportes para poder instalar en esta vía en uno de los puentes que es el puente Esmeralda y también posteriormente tenemos el puente lo que es frontera también tenemos ya gestionado ya otro puente que va a depender de la voluntad política que se llama de los funcionarios del Ministerio de Transportes y en esos momentos ya tenemos casi un 60-70% avanzados y de parte de la municipalidad también tenemos casi al mismo nivel porque los estribos en esos puentes ya están construidos y la superestructura estamos en gestión ojalá que también salga ese puente y con eso ya tendríamos ya completado todos los puentes y condicionar esta vía un corredor intercuencas dentro del distrito Vidicabamba un corredor importantísimo de hecho que con la incorporación de esas obras de arte los puentes el mejoramiento de la superficie de la plataforma con todo ello estaríamos prácticamente saliendo desde la capital asimistrativa que es Pujura hasta llegar al valle de San Miguel un promedio de dos horas y media que yendo por Quiabamba dando esa ruta por Yuvene por Quitene son promedio casi de siete a ocho horas prácticamente estaríamos economizando enormemente la transitabilidad los pasajes la economía y fomentando también o acercando mejor dicho entre esas dos cuencas y mucho mejor para que nuestros hermanos del valle de San Miguel tengan la posibilidad de poder incluso viajar en una madrugada y en esa misma madrugada llegarían hasta lo que es Vilcabamba Pujura a la capital administrativa entonces es nuestra visión ha sido siempre nuestra visión y ahora actualmente ya está en esta formulación el mejoramiento a través de mantenimiento de esta de esta vía entonces nuestra misión es incorporar esas puentes más mejorar la superficie de la de la con un afirmado ya mucho más mejor incluso nuestra visión era mejorarlo la superficie de rodadura con un asfalto rápido entonces ojalá que en esas épocas de pandemia que todavía las cosas son muy inciertas que en el futuro se den nuestro presupuesto nuestro nuestro canon y con todo ello podemos mejorar la superficie de rodadura así con un asfaltado rápido un asfalto rápido y con eso estaríamos súper mejorando la comunicación entre esas dos cuencas integrando al Valle de San Miguel sabemos muy bien nuestros hermanos de Valle de San Miguel tienen muchas dificultades tienen muchas necesidades y están muy a distanciados de la capital del distrito saludar a los hermanos y hermanas del distrito de Vilcaromba y agradecerle al señor alcalde por la convocatoria que nos ha hecho para poder dirigir la gerencia de infraestructura como muy bien lo ha dicho el señor alcalde la disposición es poder tener la transitabilidad en condiciones óptimas y hemos dado el primer paso entendemos que había dificultades desgraciadamente el estado de emergencia declarado por el gobierno no nos ha posibilitado poder atender inmediatamente esta vía ahora ya estamos empezando y como muy bien lo ha dicho el señor alcalde se ha dispuesto ya que la oficina o la división de mantenimiento haga el expediente del mantenimiento periódico para ponerla esta vía en mejores condiciones en beneficio de lo que es el desarrollo económico y esta reactivación económica que amerita nuestro distrito puesto que los hermanos del campo también pues están en una situación difícil en esta situación de pandemia que vive el país bueno arquitecto ahora aceptado por el ministerio de salud el tema sanitario es decir ya la autorización para inicio de obras me imagino que también ustedes ya están ya previendo el inicio de varios frentes aquí en el distrito de Vilcabamba si definitivamente ya tenemos registrado nuestro plan COVID liderado por nuestro alcalde ya se están programando la reactivación económica en alguna de nuestras obras la gerencia de infraestructura ya con lo que es vamos a empezar la próxima semana cuatro obras de inversión vamos a retomar la que estaban se han paralizado y también lo que son las actividades de mantenimiento creemos que progresivamente estaremos implementando la reactivación económica y llegaremos pues a la situación de poder cumplir los proyectos que tenemos en cartera en la gerencia de infraestructura claro próximamente seguro un anuncio ya oficial respecto a la obra de asfaltado en Bicapa desde San Marino hasta Vilcabamba si definitivamente ese es un anhelo y una decisión política de nuestro alcalde y todo el consejo en pleno de reiniciar esa obra ya hemos tenemos ya los estudios de corte que han sido alcanzados el día de ayer a la municipalidad estarán en evaluación y pondremos todo el mejor empeño para poder empezar lo más antes posible esa inversión de gran impacto para el desarrollo de nuestro distrito Música Música Gracias por ver el video.